¡Bienvenidos a 6Gamers! ¡Hola muchachos! Bienvenidos de nuevo a los Let's Plays con G-Man ¡Ya va Chichi! Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy Ayer nos quedamos con una vieja loca que tenía la gorra de Clem Y que intentó decirnos algo y de repente... ¡Pum! Y ya, ese fue el próximo capítulo de hoy De todas maneras, pensé que ibas a decirlo en el episodio anterior Para los que no siguen la serie pero si les gustan los juegos, esa es la canción de la serie de la serie de televisión Pero vengan a ver los efectos de la serie de la serie de la serie Igualita, idéntica, sin falla ¡Vamos a Rikmiga! ¡Todo arreglado! ¡Perfecto! ¡Tutopene! Se cayó una tipa en el rifo ¡Esto no es lo que Terry hubiera querido! ¿Terry? ¡Mi marido! ¡Lo me extraña todos los días! ¡Entonces, escrojate para todos! ¿Por qué no? ¡Oh, calma, princesa! ¡Lo haré de mí mismo! Ok... No sé, pero en serio ver el movimiento que hace ella me recuerda a los Tims cuando se están peleando... No sé si un poco de atención con ustedes, ¿eh? ¡Neeeh! ¡Claro con lo mismo! Eso es mejor, vieja loca ¡Porque hay hambre! ¿No te preocupes sobre esos bandidos? Me siento que has visto más violencia que yo pensé en tu tiempo pero todos están seguros aquí no te preocupes Creo que voy a mirar. No te preocupes demasiado. Dinner está listo antes de saberlo. Y gracias a tu amiga Koch por mi. Ella y los niños están en el jardín con la caca. Esa mujer es una vida. Excelente. Oli. Aria. Clem es así como que Oli. Aria. Es como un spoiler. Vamos a explorar. ¿Qué hay ahí? Sí. ¿Qué es eso? Es un alicate. Voy a borrar esto por un segundo. Vale. Aquí no se ha perdido nada. Pero llego a mi casa. Si viene y se toma las cosas del cielo, además como que, me lo llevo. Levo a La Hablana. Pero la vez porque la versión snacks ya le gusta, ¿Y la vez irá al océlic? Si. Si. Voy a dar algo arriba. Si. Tomas. ¿Mi casa ya no? Si. Si. ¡uguay! Fiiiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiejiej. Sí Estaba diciendo que están locos En serio me molesta No me molesta Sieg que estoy hablando con ella No me molesta Sieg que estoy hablando con ella Es decir que te corresponde a ella Y no con ella Sybil Sieg que estoy hablando con ella Creo que tu amigo ahí tiene otra agenda. ¿Cómo te sientes de dejar el motor? Es un cambio de cambio. No lo sé. Si hubiéramos quedado donde estuvimos, entonces Mark no habría terminado con un arco en su espalda. Buen punto. Perfecto líder. Ahora, hablemos de tu señor padre, que... Voy a hablar contigo en privado por un segundo. Ok. Ah, pensé que se le iba a decir en su cara, pero bueno. Ok. ¿Cómo lo aguanta? A ver. No, es un mal tipo. Ah, qué malo que tenemos nosotros tu dolor. Ah, vale. Pero eso no lo compensa por ser un... 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 Casi... Si, si, si. ¿Qué te hace decirlo? ¿Qué exactamente sucede al camp enable? Ehhh, es madre. No te preocupes. Un imperio... La paranoia llega a mí camión una pequeña. Dekeeper, lo sé lo que decís. ¿Verdad? ¿Verdad? Si Voy a ir a verlo Tú eres el primer a conocer Mira viejo, tú eres el único que está metiendo las narices en una conversación en la que nadie te está llamando Salió Vamos a ver el granero ¡Colis! Vamos a ver la gorrita Oye ¡Colis! Llegué yo Esto es de noche ¡Cuelta la vaquita! ¡Oh! Es lindo ver como Clementine se queda viendo a ella así como que... ¡No! 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 ¿Qué te hace creer esto? ¡No! 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 ¡Bueno! Probablemente nada. Just let me know if you ever see anything like that. Ok, I will. Hey Lee, do you think you'll ever have kids? Oh, me gustaría. I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Oh, que bonito. Momento, sentimental. Do you want to pet the cow with me? No, but you go on here. Y no la maja, la cosa esa. She looks skinny. Have I missed anything? No, not really. Hmm, it smells fun in here. Well, like manure. What's manure? Duty. Kids. Supongo que, según lo que yo le haya dicho, ella lo repetiría aquí. Yes. She died? We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Uh, yeah, he uh, he probably talks a little more than he oughta. Uh-huh. How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Comida? Um, when do you think, uh, we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grubs. You're cooking up, I don't know, from the morning. I don't know what time would it be. Let's check. We have this one here. The cow. The cow. The cow. The cow. Oh, look. The cow, so that the cow, so that the cow, then. He's trying to move. Oh, I want to play in the hay. Ese niño parece así de repente que... ¡Puff! ¡Vamos a jugar! Niño, cálmate. ¿Verdad? Sí. ¡Ajá! Esos no, son como las cajas. El campamento, sí. Empty. Y también están vacíos. Curiosos. Muy cuidadosos. Ya está quedando. ¿Y? Siempre está en el trabajo, claramente. ¿Qué trabajos? Es muy excelente. T연í que ver. ¿Qué es su nombre? Él se cerró muy fuerte cuando llegamos a la hora de entrar. Definitivamente escuché un ruido ahí, Lee. ¿Qué? Mi punto es que tenemos que saber por qué. Así que vayamos a buscar un cúrano o algo, y lo haré en un momento. Me arruinó en caso de que los agricultores llegan a correr. Cuidado, hombre. Pensé esto. Tú te rompiste la llave. ¿Entonces qué si resulta que estás equivocada? Te acabaste la oportunidad de obtener una buena comida en esos niños que estás tratando de proteger. Usa tu cabeza, Kenny. Bien, profesor. ¿Qué tienes en cuenta? Déjame mirar a lo que estamos tratando primero. Hey, Lee. ¿Sabes cómo elegir un cúrano, ¿verdad? No. ¿Por qué le dices eso? Bueno, eres... ¿Sabes? ¿Urban? Dios mío, soy de Florida. La mierda de mierda viene de mi boca. ¿Qué racista? ¿En serio? Eso no es muy racista. ¿Eres negro? Ábrela. ¿En serio? ¿Qué es feo? Hasta yo me ofendí. ¿Qué? No, 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 no. Si te lo dices Osea Hey uh... También se contradice Dice que... Que la granja es el lugar seguro Y ahora dices que es un lugar muy peligroso Eso si es verdad Hey guys, serio, no te jodas con eso C'mon, ya hay suficiente Ok Ok, ok Ohhhh I picked up something I think could help with the lock Alright, good to hear Any thoughts on how to distract Andy? I don't know man, just look for something outside of the barn We need him out of here Oh man Hey there Andy Yeah Danny, who can I see the dog? Danny mentioned he needed something Did he say what? Shit, I can't remember now Sorry Alright, alright Be right back doc I'm going to be right back How are the kids? They're doing okay I never did thank you For saving duck From the walkers Back at Herschel's farm Got you Here we are going to be right back Andy will be back any minute Please hurry Dany me dijo otra vez que puede Dany me dijo otra vez que puede Vamos a algo Sí, dame una idea Tiene que haber algo fuera de ahí que puedes Para mantenerlo ocupado por un tiempo ¿Qué tal con esos generadores? Oh, te hizo caso Gracias Siempre está confiable el Mario Bros ¿Por qué no va a él y lo hace? Ah, ¿por qué? Porque... Porque él es urbano Yo soy como él es urbano Y tiene que hacer de todo En serio, qué atentivo ¿Qué onda? Oh, ¿cómo es una mujer como tú De este lugar? Ajá El viejo quiere ponchársela Bueno, mientras él distrae a la vieja Vamos con los generadores Supongo que ahora puedo meterme con él ¡Oh! 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 Se tuvo que haber quemado ¿Verdad? Creo que es que la pagamos Pero ahí aparecía que estaba apagada Bueno, yo no sé No sé ¿O no ha pasado nada? Mira una nube ¿Qué somos como Clemenes? Sí I don't know Oye, tranquilo Dijo que le va a tomar una eternidad Puede estar desde ahí todo el capítulo si te da la gana Si, tranquilo No hay apuro, aún no es de noche Todavía no estarás en la lista Aunque Cuando entramos Allí Es oscuro y de repente ese día Controlamos el tiempo Oh ¿Mirabas? Listo, lo tengo Ok, escúbreme Voy a ser urbano Ah, perfecto Edulipo Ahay, el negro no come Eso me pasa por que me quedara con el pedacito de comida Voy Rápidamente Tengo miedo Rápidamente Esto no es muy rápido pero que Apúrate Urbano, tu puedes Tengo miedo Tengo miedo Dany y yo todavía tenemos que hacer mucho Hacer para mantener a todos Cuando agarramos algo en el bosque Se lo dirige Mami no nos gusta hacer una mierda en la casa Así que ves No hay nada que preocuparte Bueno, eso es simple Podemos decir si Mark Está en la cena No, no, no No son Carníbales, ¿no? Ajá No 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 ¿Qué tal, Mark? en la caja en la caja Uh-huh, ¿dónde está Mark? No me convencen, yo voy a buscar a mi amigo Tengo miedo ¿Esta habitación de quien? ¿Esta habitación de quien? ¿Esta habitación de...? ¿Cómo se llama la mujer? Espera ¿Qué es eso? Sangre ¿Qué suena? ¿Qué es eso del piso? ¿Qué es eso del piso? ¿Qué es eso del piso? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Tengo miedo Tengo que empezar a bajar pero What the hell What the fuck What the hell What the hell What the hell Where's that cord going Busty as hell Oh Oh ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos mucho uso para ustedes aquí ¿Qué? ¡Joder! 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 ¡No me voy a salir de aquí! ¡No quiero morir! ¡Mamá! ¿Qué hice? ¡No quiero morir! ¡Alguien! ¡Felga algo! ¡Li! ¡Li! Oh no ¡Me matarás! ¡Te voy a matar! Ok No me digas que Mark se arrastró y... Se convirtió Oh... Shit God damn door! You can't keep us in here! Open up! I will tear you fuckers apart with my bare hands We gotta find another way out of here You shit fucking bastards! Open this door! God damn it! I will knock the God damn door down! No It was a person They tried to make us eat a person They tried to make us eat a person But you didn't do it No The rest of us did god damn it If you hadn't dragged your feet Come on Dad Now's not the time No me importan the others Clement ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. 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 Sabe. Oh my god. What the fuck? No me equivoqué, mis pensamientos Ok Esto fue muy hardcore Yo voy a hablar de esto a mí Yo voy a hablar de esto Shit, dude Bueno chicos Vamos a dejar el capítulo hasta aquí Me dio esta dolor de cabeza Wow En verdad es crudo Sí, en esencia tiene toda la esencia Valga la redundancia De la serie Y están reviviendo lo de los Canibales Sí, de una manera muy brutal Y sádica Wow Porque por lo menos los canibales mataban A quienes se iban a comer Bueno Chicos De verdad Estuvo genial Pero estoy en shock Y nada Vamos a dejar el siguiente capítulo Recuerden suscribirse Darle like Si no sé Si puedes decir que les gustó O si no O no sé Compartir Comentar Y Lo que sea Y nada Nos despedimos Adiós 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 Adiós